Mi nombre es Sabrina Aguiar, estoy cursando licenciatura en Enfermería y Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy Guillermo Barbosa, tengo 45 años, estoy estudiando Facultad de Enfermería y Licenciatura al NERS y en Ciencias Sociales estoy estudiando Trabajo Social. Mi nombre es Victoria Ramírez, estoy estudiando en la Facultad de Química, Auxiliar de Farmacia Hospitalaria, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, estoy estudiando Contadora Pública y Licenciatura en Técnicatura en Administración. Decidí estudiar en la universidad porque en realidad me gusta Enfermería, para tener cuando salga para la calle algo para trabajar. Recibirme el día de mañana y decir, bueno, estuve detenida, cometí un error, me hice cargo, pero de todo eso que tuve una parte mala, también puedo volcar algo a la sociedad a través del que me recibí y puedo estar trabajando lo que me gusta. Es la mejor manera de conseguir un trabajo decente. Me gustó para seguir estudiando, me gusta, me cuelga estudiar. Los tutores no los conocía, los vine a conocer acá porque como les dije, yo decía, ¿tutores tenemos acá? No te puedo creer. Yo hace cuatro meses que estoy acá y excelente. La verdad que sin palabras, con los referentes, con los tutores, con la señora Alicia, que viene y está trabajando con nosotros, la verdad que sin palabras. Y tener un espacio y un lugar donde estudiar, que vos sabés que venís y te encerrás, te enfocás, es un, no sé, es un privilegio como de gente. Mi tutora también es privada de libertad, es una compañera, es Mariana, y está, y con las tutoras que vienen al centro, excelente relación, y les agradezco el que se tomen la molestia de venir hasta acá a darnos una mano, a ver en qué se nos complica, en qué nos pueden ayudar, qué nos pueden facilitar. Eso está buenísimo. La universidad ayuda mucho a despejarse, a tener contacto con pares, con nuestro compañero padre, más allá de que, yo lo considero padre, más allá de que esté dentro o fuera. Si de acá se motiva entre todas, o nos ayudamos entre todas, o vengo, les consigo material, las motivo para que también sigan. Y por otro lado también el tema de que van a salir y van a tener un futuro. Mismo las que tienen hijos van a poder volver a ser un ejemplo para sus hijos, y cosas así, que uno lo pierde al estar acá. Eso. Y bueno, es como otra manera de sentirse empoderadas y orgullosas de una misma. Que estás buenísimo, te sube la autoestima. Gracias. 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 Gracias.